Estos son artículos de Revista Semana, audios revelan fisuras profundas, diferencias y caos en la agencia legislativa exclusivo. Este es el explosivo audio que evidencia las fuertes peleas internas en el pacto histórico y el malestar con algunos ministros del gobierno Petro. La pregunta es cómo tienen acceso a estos audios, pues el mismo Roy Barreras dijo que la chuzada contra el pacto histórico es una actividad criminal sistemática, con el mismo modus operandi. Chuzan, graban y envían a la misma revista que sin pudor alguno vuelve noticia del resultado de la grabación ilegal. Pero según el senador, por el Centro Democrático Miguel Uribe, es el gobierno Petro quien quiere chuzar a la oposición. Esto dijo El representante de la Cámara, Jorge Bastidas, le respondió al senador Uribe Turbay y le recordó que a quienes siempre se les ha señalado y comprobado, las chuzadas son a los de su gobierno. ¿Quién ha sido intervenido en sus comunicaciones por el gobierno nacional? Ninguno. Diferente a lo que ocurrió con otros gobiernos, en situaciones absolutamente escandalosas, como las chuzadas del TAS, que han sido objeto de todo tipo de investigaciones y de decisiones judiciales, con verdad judicial establecida, donde órganos del Estado intervinieron, no solo a congresistas, sino a gente de la oposición, a periodistas, para que nos vengan ahora a decir que este gobierno quiere crear una agencia para en el futuro chuzar o intervenir las comunicaciones de otros congresistas. Eso no lo podemos aceptar. Jorge de la A compartió el video del representante Jorge Bastidas con este duro mensaje. El que las hace, se las imagina. ¿Qué les parece? En todo el gobierno de Lampón, asesino y determinado, mandó a chuzar a la oposición y hasta magistrados, periodistas. Y viene este mequetrefe de Miguel Uribe, diciendo que el gobierno de Gustavo Petro quiere chuzar, baboso. Estas mismas palabras fueron compartidas por el presidente, quien además agregó que hay una absoluta diferencia entre ciberseguridad y chuzadas. Sus gobiernos, señor Uribe Turbay, chuzaron. Mi gobierno quiere defender a la ciudadanía de las chuzadas. Eso es ciberseguridad. Es la vieja teoría con la que aquí se ha engañado la opinión pública. Mentir, decir falsas verdades, sacar a la gente en verdad para votar contra propósitos que eran centrales para la nación. Todos los conocemos. Así que no podemos aceptar ese tipo de señalamientos contra un gobierno que no puede ser sindicado por ese tipo de conductas.